Amigos de Latinoamorlaco, saludos cordiales, bienvenidos a una entrevista más. En esta oportunidad tengo el grato honor de decirles, tengo a otro olímpico al otro lado. En esta oportunidad desde Burgos, España, nos acompaña Claudio Villanueva, quien este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, que no se va a olvidar, Claudio, alcanzó el cupo olímpico para otros Juegos Olímpicos, para él que serán en Tokio, Japón, perdón, en otra ciudad de Japón, en Sapporo. Allá será la marcha, de tal manera que, Claudio, bienvenido, saludos cordiales. Bueno, me contaba, extra micrófono, de que estaba en estos momentos haciendo algunos arreglos. Podemos empezar por ahí, Claudio. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está, Manuelito? Un gusto saludarle y gracias por la entrevista. Y sí, bueno, acá ya por España, después de haber competido, haber logrado la marca olímpica, siendo campeón de España, y muy contento, y ahora con más entusiasmo, más sacrificio, preparar Juegos Olímpicos para llegar en óptimas condiciones y estar dando pelea adelante. ¿Qué tal, Claudio, en esta oportunidad, el hecho de haber seguido a España, un país también que tiene la nacionalidad por su padre, y allá haber registrado esta marca que la buscaba? Ya para asegurar, porque usted por ranking estaba, se puede decir, en el grupo de clasificados, ¿no? Sí, bueno, yo hace siete meses atrás, más o menos, venía siempre diciendo que quiero venir al Nacional Español, ya me metí en mi cabeza que quería venir acá, sabía las condiciones que iba a estar Sevilla, de 9 a 17 grados, no iba a haber calor, el circuito era plano, entonces ahí yo tenía en la cabeza metido que va a salir la marca y ya estar asegurando así la cita olímpica. Cabe recalcar que ya estaba clasificado por ranking, pero más seguro era la marca, porque sabemos que el ranking, por ahí hacen una buena competición, hacen buenas marcas y podía quedar fuera de Juegos Olímpicos. Pero ya con marca, ya ahí sí nadie me saca, como se dice vulgarmente. Entonces ya, ahora sí estoy ya más seguro, ahora sí podemos decir que estamos en Tokio y de aquí ya nadie me saca, ahora sí preparar Juegos Olímpicos y ya no solo a llegar a Juegos Olímpicos, sino ahora ya a pelear adelante, estar en el pelotón puntero, dando guerra, como se dice. Claro. ¿Cómo fueron estos entretelones? Siempre uno, el periodista a veces se va al simple resultado. ¿Cómo fue esto de ir a participar allá? ¿Cómo se inscribió? ¿Quiénes le ayudaron en este desafío? Porque no fue fácil, ¿no? El hecho de que actualmente el tema económico es un problema para la mayoría de deportistas del Ecuador. ¿Cómo fue ese proceso que se siguió para llegar, estar ahí y estar en estos momentos hablando de esta clasificación olímpica, Claudio? Bueno, primero agradecer al Comité Olímpico Ecuatoriano y a la Federación Ecuatoriana de Atletismo que hicieron posible este viaje porque yo con el presi Augusto Morán ya le venía diciendo este viaje hace seis meses atrás que quiero ir a España, que quiero venir acá a participar y entonces se dio, venimos, participamos, todo fue cuadrándose las situaciones. Me conseguí aquí una comunidad ecuatoriana en Sevilla que el Rincón del Chueco se llamaba, me daba los almuerzos y meriendas, comía comida ecuatoriana, lo que me gusta, entonces todos iban dando este viaje muy bueno, entonces lo del club, también fiché por el Club Guadix ya que como ser español tenía derecho a poder participar por un club español, entonces fiché por ese club y tuve opción a pelear también en el campeonato español. Ah, ya, qué bueno, ¿no? Claro, porque es lindo ver en los medios españoles, ¿no? Claudio Villanueva, campeón de España, ¿no? Sí, sí, es muy emocionante, muy grato, ya que España es una potencia a nivel mundial de la marcha, hay mucho talento acá y codiarse con los marchadores españoles es en verdad mejorar bastante el nivel, entonces siempre orgulloso de venir a participar en grandes ciudades donde uno se codea con los mejores. Claro, ¿qué tal estuvo a propósito la competencia en general? Porque de lo que vimos los resultados, usted le sacó dos minutos de diferencia al segundo, que fue Luis Corchete y más tiempo a Manuel Bermúdez. ¿Cómo fue esa competencia? ¿En algún momento usted estuvo en posiciones secundarias? ¿O cómo fue de inicio a fin esta prueba, Claudio? Bueno, ya veníamos trabajando en los entrenamientos con mi entrenador Luis Chocho que le mando un fuerte abrazo, un saludo, ya que esta competencia fue para él porque es su cumpleaños, entonces le dediqué esta competencia a él y bueno, los entrenamientos hicimos muy fuertes, los latatos, las pruebas que veníamos haciendo nos daban para esta marca y un poquito más rápido, pero en verdad nos daban para esta marca ya que salí a mi ritmo, nadie me siguió, yo seguí a una velocidad crucero y me salió en esta marca fui todo el momento solo, haciendo mi trabajo solo y competir 50 kilómetros solo, en verdad es fuerte pero estábamos bien preparados que ni lo sentí, pero si tendría un poco más de presión mejorábamos la marca mucho más. Claro, el ritmo por kilómetro, ¿de cuántos minutos fue? 4.34 por kilómetro me da la media para completar las 3 horas 47, 56 segundos ¿Qué tal de haber puesto el mejor tiempo personal? Bueno, muy contento por haber mejorado la marca personal pero se podía dar un poco, si había presión, se podía mejorar mucho más del tiempo estaba para mejorar mucho más del tiempo pero ya vi que iba para marca, ¿por qué desgastarme mucho más? Si Tokio es todo, este año Tokio es todo Claro, bueno, la comunidad ecuatoriana allá en Sevilla hubo un buen grupo que lo acompañó, ¿no? Incluso en los últimos metros de la prueba vimos que se prendió un poco para tomar la bandera y llegar haciéndola, alzándola, demostrando su ecuatorianidad, ¿no? Sí, bueno, siempre les agradezco mucho a los 17 millones de ecuatorianos que están pendientes de mí y siempre están siguiendo mis participaciones y me gusta dejar en alto al país y por eso me siento orgulloso de todo el Ecuador Claudio, usted ya algo anticipó sobre este tema el caso del profesor Luis Chocho que está viviendo unos momentos un poco difíciles con motivo de su salud que usted también le envió mensajes de apoyo, de aliento y también por este su cumpleaños que precisamente un año más de vida del profesor Luis Chocho pero, ¿qué tal? A lo mejor en algún momento estaba planificado previsto la presencia del profesor también allá con usted Bueno, sí, él iba a venir conmigo pero ya por problemas de visados problemas de papeles no pudo salir del país y después me enteré que le ha dado que dio positivo por lo que estamos viviendo por el COVID pero era por el visado que no pudo venir Ah, ya Ah, o sea, no fue por el COVID inicialmente, ¿no? No, no, no fue por el COVID inicialmente sino fue por el visado que está un poco complicado venir a estos países yo aproveché porque soy español pude entrar sin dificultad a España A propósito, ¿cómo está? Nosotros siempre nos imaginamos algo diferente a lo que era normalmente en los aeropuertos ¿cómo se maneja este tema de la bioseguridad? cada uno de los protocolos de control y todo eso Bueno, yo le veo algo raro ahí no, no me cuadra todavía así vulgarmente diciendo porque antes de entrar al avión nos mantienen distanciamiento que los dos metros que esto y cuando y cuando entramos al avión entramos las 200 personas y nos traen en todo el avión juntos las 200 personas ¿Dónde está el distanciamiento? ¿Dónde está el distanciamiento? y un viaje detrás Atlántico un viaje de 14 horas y viajar el avión lleno entonces no, no entiendo eso yo y cuando antes de entrar al avión nos tienen con el distanciamiento que espere allá por favor que espere acá pero ya cuando viajamos estamos ahí siempre ya no hay el distanciamiento Claro, no hay lógica y en el tema ya en este asunto también de la pandemia ¿cómo se manejó durante antes, durante y después de la competencia? Bueno acá usando la mascarilla usando alcohol espero no contagiarme en verdad ya que no sabemos en dónde está el virus y ahora ahora sí ya no sabemos en dónde está el virus que podemos encontrarlo en cualquier lado entonces pero siempre guardando el distanciamiento usando la mascarilla usando el alcohol para no ser contagiados y y poder llegar fuertes a Tokio ya que sabemos que si pega el virus eh se se debilita bastante el cuerpo quedan mal cuando da el COVID así es eh los días previos al viaje a a España a Sevilla eh usted también hizo trabajo en la costa ¿qué objetivo tenía aquello? bueno el profe Lucho ya tiene mucha experiencia en eso ya hizo trabajos con Jefferson Pérez Miriam Ramón Luis Anivisela Fausto Oquinde con el mismo André Chocho entonces él tiene ya mucha experiencia en eso y y le dio resultados ¿no? eh medalla mundial con Jefferson Pérez eh la medalla de juegos olímpicos del 96 se podría decir que es de Luchito mismo entonces ya le daba resultados eso de eso de trabajar costa-sierra costa-sierra los pimpones que llamamos vulgarmente entonces yo si quiero algo grande le estoy haciendo caso en todo y está dándose las está dándose las cosas ¿no? campeón de juegos panamericanos campeón sudamericano eh ahora campeón nacional por España poniendo marca para juegos olímpicos entonces ya he venido teniendo algunas buenas participaciones de 50 kilómetros claro lo sucedido el 14 de febrero ya no es casualidad Claudio porque usted ya ganó antes en España es decir que ya es bicampeón de marcha ya ¿no? sí sí soy bicampeón en el 2013 en Montijo quedé también ya campeón de España y ahora nuevamente campeón de España y soy el último campeón español en 50 kilómetros porque ya después ya no va a haber 50 kilómetros claro eso es lo que insistían los narradores de que usted pasa la historia de ser el último campeón de 50 kilómetros eso también es algo importante algo que le va a quedar ¿no? sí y entro a la historia de España también porque estoy entre las 10 mejores marcas mejores de los mejores tiempos de España claro su marca es la mejor novena de la historia sí de aquí de España entonces y jodiarme con Valentín Mazana Jesús Ángel García Abragado José Marín Dani Plaza es un orgullo estar en ese selecto Paquillo Fernández entonces es un orgullo estar en ese grupo selecto de los mejores cincuenteros de aquí de España claro ya yéndonos al tema de lo futuro ¿qué es lo que viene Claudio? porque como usted dice ya conseguida la marca es más tranquilizador el hecho de trabajar sabiendo de que algo está seguro y no a lo mejor que en el ranking viene otro y me desplaza conociendo digo toda esta realidad ¿cómo está ya la planificación? ¿qué se ha hablado ya a lo mejor con el entrenador o qué tiene en mente? porque entiendo que de aquí la mirada fija va a ser en Sapporo Japón ¿cómo está esa planificación? ¿qué es lo que está previsto? bueno tengo planificado llegar a Cuenca esperar que mi entrenador ya esté recuperado nuevamente estar de la mano de él ya que es el amigo de mis batallas ¿no? el que me planifica y espero ya que se mejore esté buenito y el día lunes ya ponernos a trabajar para sería volver a una etapa general de fortalecimiento de endurecer nuevamente el cuerpo de recuperar desde 50 y de ahí que venga la etapa general etapa especial y etapa competitiva entonces en en junio finales de mayo junio que es la la competencia del Challenger de la Coruña hacer un 20 después irnos a un campamento a nivel del mar donde haya bastante humedad y calor para soportar el clima de Sapporo y de ahí sí rumbo a a Sapporo 2021 para Juegos Olímpicos claro porque decían de que van a llegar con un mes de anticipación sí sí es es lo primordial 21 días de adaptación al calor humedad entonces lo veo muy bien ese campamento y espero así llegar muy bien adaptado a todas esas condiciones climáticas para llegar muy fuerte y por qué no dar una alegría al país ¿qué se sabe de los rivales? entiendo que ya hay por ejemplo entre uno de sus adversarios está Andrés Chocho que pese a estar clasificado en las dos en las dos pruebas de 20 y 50 él dice que se ha decidido por los 50 aparte de ¿qué conoce de los demás rivales que va a tener Zaporo? Bueno yo a todos les respeto mucho ya que son 50 kilómetros todos seguramente nos vamos a preparar fuerte porque ya Juegos Olímpicos es palabras mayores entonces yo les veo desde el primero del ranking hasta el último del ranking todos para mí son buenos competidores y les estudio mucho a todos pero entre los nombres de los favoritos está Suzuki Johan Dinis Matepto mexicanos los mismos españoles entonces australianos alemanes entonces para mí todos son muy fuertes y hay que estar pendiente de todos claro se tendrá que hacer un trabajo especial sobre todo en esto del clima que por ejemplo en el último mundial de 2019 pesó mucho para la mayoría de deportistas ¿no? Sí bueno el mundial de Doha fue muy fuerte ya que Claudio Villanueva desde un principio sabía que iba a ser 35 por eso probé ritmos fuertes ahí en Doha pero yo en el 35 ya di un paso al costado como se dice porque eso fue recomendación de mi entrenador y de mi médico porque hace un mes gané los Juegos Panamericanos entonces fue solo hacer una estrategia de 35 kilómetros allá a propósito de esto de que de las pruebas agotadoras me llamó la atención de que usted llega en los 50 kilómetros y camina un poco y ya conversa con la gente como que caminó como que marchó 10 15 kilómetros cómo saque esas fortalezas para llegar así como se dice en el árbol popular tan fresco como una lechuga bueno la preparación como digo podía dar un poco más podía mejorar la marca un poco más pero ya sabía que estaba conquistando la marca olímpica el campeonato de España entonces me frené un poco también para no desgastarme mucho y en verdad estos 50 no lo sentí mucho el cansancio llegué fresco y puedo decir que me fue muy bien listo Claudio ya llegando a la parte final comencemos un poquito sobre el tema usted habla del apoyo del comité olímpico ecuatoriano de la federación ecuatoriana de atletismo en el caso de la secretaría de deporte cómo va el apoyo se habla mucho de que se debe a unos de poquistas tres meses a otros cinco meses cómo está el tema con usted bueno en sí hay que ser gratos no yo desde el 2016 estoy en el plan de alto rendimiento en verdad si nos cancelan sabemos que siempre enero y febrero se demoran un poquito pero después si nos pagan entonces yo ya desde un comienzo ya me mentalizo digo enero y febrero no voy a tener la beca del plan de alto rendimiento pero después ya nos cancelan y están al día pero gracias a eso Claudio Villanueva personalmente tiene a las empresas cooperativa crea yanmotor seguro sucre edeport entonces todas esas empresas que me apoyan entonces ya solvento los gastos de ahí antes que no tenía estas patrocinadores andaba pidiendo el dinero para después cuando ya me pagaba la secretaría podía devolver a la gente pero ahora ya estoy un poco más tranquilo y entonces en verdad no me quejo y hay que hacer todas las todas las identidades deportivas hagamos un solo puño unámonos todos para un sueño olímpico es decir que usted como que tiene un poco ahorrado esos dos meses para luego recibir a lo mejor en marzo dicen sí sí ahorrado y tengo también empresas privadas que me están apoyando este sueño olímpico entonces no le he sentido mucho estos últimos dos años antes sí lo sentía cuando no tenía las empresas privadas de que tenía que pedir a la gente amigos préstame 10 dólares 20 dólares para después ya que me paga la secretaría te devuelvo entonces estaba devolviendo en el mes de abril mayo ya cuando nos depositaba claro ya una vez con el cupo olímpico Claudio algo nos dijo ya sobre sus objetivos pero se ha trazado una meta el hecho de decir bueno ahora tengo este cupo olímpico ahora voy a llegar a tal puesto o como más o menos ha pensado luego ya de esta clasificación bueno después de esta clasificación he pensado primero trabajar fuerte como lo vengo haciendo y después ahora hay varios métodos de entrenamiento mediante la tatos mediante muchas cosas que usted ya sabe su cuerpo a qué ritmo puede ir hasta qué ritmo puede avanzar sus cursos entonces usted ya va viendo sus condiciones cómo va llegando ya a la competencia entonces primero prometo trabajar muy fuerte con mucho sacrificio para llegar en mejor en mejores condiciones a Tokio y ahí veré si estoy para un top 8 un top 5 y por qué no estar peleando por una medalla claro listo bueno en cuanto a su familia ha conversado con su esposa qué han dicho sobre esta clasificación lógicamente que hay alegría pero algo algún tema especial que se habló con ellos luego de esta casificación sí bueno con mi esposa hemos hablado con mis hijos con mi mami muy contentos en verdad muy satisfechos también del trabajo de que ellos hacen en casa de recibirme como plato de comida recibirme como plato de un vaso de jugo es muy importante eso de cuando usted llega cansado de entrenar que ya todo en la casa esté listo para que usted se alimente y vaya a descansar y tarde otra jornada más entonces todo eso se une a este triunfo y por eso les agradezco mucho claro ahora que dice esto me viene a la mente todo lo que se vivió en la pandemia si bien ahora seguimos con este virus sin embargo se dice de que estamos en la nueva normalidad pero recuerdo esos entrenamientos en su casa con la silla perdón con la bicicleta estática con otros aparatos que tenía ahí en su casa todos esos entrenamientos entiendo que no han sido en vano porque de todo eso que se hizo no se perdió el nivel se mantuvo la forma es de que se llegó en estas condiciones en este nivel a Sevilla España claro si bueno en casa me volví loco comenzaba a hacer 20 kilómetros en la caminadora un día hicimos como 35 kilómetros o 30 no recuerdo bien en la caminadora hacía repeticiones en la caminadora bicicleta estática incluso imitando a Richard Carapaz imitando a Richard haciendo ahí un poco de ciclismo mediante la narración de Sabato de Mario Sabato entonces había la motivación ahí y bueno y me sirvió todo escuchando música nacional sí la que me gusta música nacional del país entonces eso me gusta mucho y en verdad me sirvió y ahora hay que seguir trabajando con ese mismo con ese mismo con ese mismo sacrificio para llegar lejos listo Claudio no le molesto más sé que tiene múltiples ocupaciones allá en España solamente que nos cuente lo último qué va a ser estos días bueno para hoy entre mañana no sé cómo esté allá decía de que está tratando de renovar su nacionalidad pero hasta el lunes qué más tiene planificado por allá por la madre patria bueno acá por la madre patria tengo planificado arreglar los papeles tengo cita el día viernes para para arreglar el DNI el pasaporte entonces y pero antes de eso seguir entrenando aflojando y y para mantener mi recuperarme del 50 listo Claudio un estrechón de manos un fuerte abrazo y felicitaciones y un buen viaje nuevamente a su ciudad que lo está esperando para darle el aplauso muchas gracias Manuelito muchas gracias por la entrevista un gran saludo a toda la gente ecuatoriana y y cuídense mucho y el lunes ya estoy por por el por mi país nuevamente un gran saludo un gran saludo